La cuarta edición del torneo de la Superliga comenzó con siete goles después de que el Revolution de Nueva Inglaterra venció por 1-0 a los Pumas de la UNAM de México y los Monarcas de Morelia derrotaron 1-5 al Fire de Chicago de la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos, MLS. En el Gileb Stadium de Fosboro, Massachusetts, Estados Unidos, los Pumas se vieron sorprendidos en la primera parte por el fútbol más físico y agresivo del equipo estadounidense cuando marcó Satchilaski el gol del triunfo en el minuto 18. Por otra parte, los encargados de la victoria de los Monarcas fueron el delantero Elías Hernández, que empezó la exhibición goleadora a los tres minutos de iniciarse el encuentro, seguido por el colombiano Luis Gabriel Rey, Miguel Sábat, Rafael Márquez y Jaime Lozano. En tanto que Steve Kinney marcó en el 48 por los locales. Los Monarcas se colocaron como líderes del Grupo B con tres puntos, los mismos que tiene el Revolution.